¿Qué es la asociación de la asociación? Sí, efectivamente, la verdad es que la asociación fue visionaria en su momento y yo creo que lo tenía bastante claro, es decir, había una confluencia de personas hacia posiciones de marketing que no venían necesariamente con una formación específica y reconocida en el ámbito del marketing y como tal había que normalizar o estandarizar o por lo menos plantear unos mínimos a nivel de formación que garantizaran que ese desempeño profesional en el área de marketing estuviera cubierto. Y después de muchos años de lanzar ese proyecto adelante, bueno, pues nosotros en este caso hemos retomado el testigo y hemos potenciado todo lo que es esa certificación profesional que lo que viene a reconocer son esas capacidades, son esas competencias, esas habilidades, ese conocimiento aplicado que necesita un profesional. En un marco europeo, en el año 2014, Europa nos obliga o nos sugiere, entre comillas, que se favorezca todo lo que es la movilidad entre organizaciones, centros de formación y profesionales y que exista esa correlación y ese reconocimiento, favoreciendo la propia movilidad, la propia productividad, la propia empleabilidad. La manera de reconocer y de poder ajustar estos diferentes colectivos es a través de una normalización que viene vía a través de las certificaciones o las cualificaciones profesionales. Y nuestro horizonte como tal es el 2014 estar ahí en la línea de salida perfectamente acreditados y validados para todas esas personas, esas empresas que, bueno, pues que estén buscando ese reconocimiento profesional. Es una persona que tiene que demostrar que es capaz de hacer algo, algo concreto, ¿no? Y la manera de demostrarlo es generando evidencias. Es decir, una persona, como ha dicho Pedro, es una persona que tiene que demostrar, pues que lógicamente tiene esos conocimientos a través de una serie de pruebas, a través de unas evaluaciones, de unos casos, de demostrar al fin y al cabo que tiene esos conocimientos y que tiene esa capacidad de hacer, perdón, esa capacidad de gestión, de tomar decisiones. Ahí es donde realmente se valida esa competencia. Hombre, realmente mejora su propia empleabilidad porque lo que está garantizando es que tiene esos mínimos. Es decir, vas a un proceso de selección, estoy hablando con un director de una empresa, me decía, voy a reclutar a un director de marketing, tengo cinco currículums, ¿a cuál mejor? Pero no tengo claro cuál de ellos es el que realmente me va a garantizar esos mínimos. Nuestra pretensión como tal es garantizar esos mínimos. Pues es decir, el que la persona obtenga ese reconocimiento y esas capacidades, a esas competencias y que garantice esos mínimos. Por lo tanto, ahí es donde esa persona, además del currículum, puede llevar ese sello, de alguna manera, que ya ha cubierto esa etapa. Bueno, hace cinco años había un reconocimiento básico de los conocimientos adquiridos. Una persona se le medía básicamente por conocimientos. Por una parte importante de memorizar o adquirir esos conocimientos y hoy en día tienes que demostrar, tienes que demostrar lo que eres capaz de hacer. Y esto ha evolucionado bastante y ha permitido que la propia formación y el desarrollo profesionales, pues poco a poco vaya evolucionando y se vaya validando en este sentido. ¡Gracias!